Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos que la hacían soñar Achariciar su piel es una aventura, en su vida no ves que hay una duda Es mía porque siente que me ha querido siempre, sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que sigo yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás? No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada Me hacía mi sonreír, mis travesuras, lloraba de sentir más lloras oscuras No era suficiente, llorarse el cuerpo y mente, quería darme más, todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? No ves que sigo yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde irás sin mí? No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios, todo lo que ella aprendió, te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar No ves que he sido yo y yo y yo y yo quien te enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Ay, ¿quién llenará? ¿quién llenará? ¿quién llenará? ¿Quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé, ¿a dónde vas ahí sin mí? ¿A dónde voy ahí sin mí? Oye, el que se fue, se fue, y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power Escucha, ¿a dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada Música 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 Música